¿Qué es el sistema de elecciones simultáneas y obligatorias? Puntualmente el tema está, el hecho gira alrededor de la asistencia al acto electoral de las PASO. ¿Digo esto por qué? Porque apenas instauró la primera edición, que fue, repito, en el año 2005, la diferencia de asistencia entre esas PASO, llamémoslo que todavía no tenían ese nombre, y la general, fue muy poca en realidad la diferencia de asistencia. Pero ya en el 2007 advertimos una diferencia de casi más de 10 puntos entre las PASO y la general, con un hecho que no es menor, se elegía gobernador de la provincia, y otros cargos también, donde la sumatoria del justicialismo de esa época dio un número mayor que al que ostentaba Hermes Biner, que no competía con nadie. Hecho que después en la general se dio precisamente vuelta. ¿Pero por qué además? Porque fueron a votar más de 120.000 santafesinos que no lo habían hecho en las PASO. Esta situación, lejos de haber sido un accidente en el tiempo, fue acentuándose, y conforme van cada dos años vamos gustando con este sistema, estamos observando que el nivel que tenía, que había bajado del 80 y pico que arrancó, bajó al 70 en una diferencia de 10 puntos, ha quedado estabilizado en las dos últimas pasos, en torno al 62-65% y tiende a ser una meseta. Digo que tiende a ser una meseta porque habrá que ver el comportamiento del electorado en cuanto a asistencia se refiere, porque estamos hablando de una diferencia grande de electores que no se presentan a votar en las PASO y luego lo hacen 60 días después en las generales. No es un dato menor porque además no hay solamente personas mayores de 70 años que están aceptados de votar, de asistir a los actos electorales, sino también alguien que pone, digamos, cuestiones de conciencia diciendo por qué el Estado me exige a mí, es obligatoria, recordemos las PASO, intervenir en las internas partidarias cuando yo no tengo por qué, porque soy independiente, soy apartida y por qué me tienen que a mí, el Estado obligar a asistir a un acto electoral. Todo este combo más de las personas que están aceptadas conforma una diferencia, ya digo, de 20 puntos que se estableció en las últimas dos PASO. Vamos a ver este domingo 13 de agosto en nuestro distrito, sobre todo en dos grandes ciudades, como son el caso de Rosario y Santa Fe Capital, si este fenómeno se estabiliza o incluso perfora este 62-65% de promedio. ¡Gracias!